Hoy el mundo proclama el Día Internacional de la Mujer, pero muchos olvidan que el primer hombre en defender a la mujer de toda violencia física, religiosa y social fue Jesús. ¿Saben por qué? Porque siempre supo cuán valiosa era esa creación. Habitó en el vientre de María y la hizo bendita entre las mujeres. Se acercó a la samaritana y sació su sed espiritual. Le dio de beber del agua de vida. Se acercó a la adúltera y la alebró de toda condenación. Se acercó a María, de Betania, y dejó al descubierto su corazón noble, de adoradora y desinteresada. Escuchó a Marta y la libró de todo afán. Libró a la atormentada por siete espíritus y la hizo su discípula. Se acercó a la mujer pecadora y se dejó ungir y besar por ella y perdonó sus pecados. Vio a la ofrenda de la viuda pobre y no la tuvo en poco. Conoció la fe de la mujer cananea y trajo resurrección y vida a su casa. Cambió el llanto de los padres de la niña enferma en alegría. Talita cum, niña levántate. Sus ropas destilaron poder y terminó con la vergüenza y sufrimiento de la mujer del flujo de sangre. Decidió que fueran las mujeres las primeras en verlo resucitado y las convirtió en mensajeras de esperanza. Hoy, muchos celebran y recuerdan este día dejando a Dios de lado. Pero hoy damos gracias por los lugares de privilegio que Él escogió para cada mujer. Y oramos para que toda mujer pueda descubrir su identidad en Cristo Jesús. Para que las que sufren puedan correr a los brazos del Padre. Feliz día, mujer.